JUEGANDO JUEGANDO Hola a todos Y bienvenidos a un nuevo juego de lindo, 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 lindo de Rock Kitty Ehhh no tengo idea como es este juego pero lo único se que es lindo porque es de Nitro Games y veamos Play Seleccion... pero esperense, esperense, no vi las instrucciones Gracias No hay 1 ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo no habrá instrucciones? Sonido, música... Help Ehhh Clic ¿Qué? No entendí No entendí Yo soy un gatito Con el... Con el... Y no sé, no entiendo ya Lo que sea Ya, este es mi gatito Y tengo que tirar... Hacia... Ay, me pego ¿Y por qué me pego ya a eso? Es como... ¿Qué demonios es este juego? ... Acá... Tengo que agarrar los pescados, ¿o no? A ver... Al parecer, tengo que agarrar los pescados Y si tengo que agarrar los pescados Y si tengo que agarrar apuntajes ¿Y si tengo que agarrar los pescados? ¡Qué demonios! ¿Hacia arriba? ¡No! ¡Me rebotó! Ya. Acá. Pescados, pescados, pescados. ¡Y llegué! ¿Para dónde vio? ¿Para dónde vas? ¿Qué pasó? Próximo level. Ah, creo que ya entendí. Me parece un gatito. Cargando. Entonces tengo que agarrarte. Y se agarra aquí. Y aquí también. 100. Y se pega la rosa. Excelente. Clica aquí. Eh... No te... No sé. Pegaréla. ¡Oh! Se vuelve más. La rosa. ¿Lo tengo que destruir? Sí, lo tengo que destruir. Derecho, derecho, derecho. ¡Destruídense todas! ¿Y dónde tengo que llegar? Allá. A ver si me voy nomás. Aunque saco mucho más puntajes y destruyo todo esto. ¡Uy! Soy como un gatito espacial. Como de pescados espaciales. ¡Yu-yu-yu-yu-yu! ¡Uy! ¡Uy! No. Por acá gatito espacial. Pescados espaciales. Esto sí que lo tengo que destruir. ¡Uy! 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 Y nos vamos al próximo level. Gatito espacial. Cargando level. Por favor, espera. Y... Level 3. Y he pescado espacial. ¡Uy! ¡Uy! Hay como vacas. Quiero pescados. ¡Ay, rebote! ¿A dónde fue? ¡Perdí! ¿Dónde tengo que...? Y... Y le pego las vacas espaciales. ¡Destruyo vacas espaciales! Y con suena... Y... ¿Dónde está...? Y se pegó acá. Y le pego a esta vaca espacial. Destruí la vaca espacial. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Rrrrrrr! ¡Eres son mis vidas de gatunas! ¡Gatunas espaciales! ¡Vidas de gatunas espaciales! ¡Próximo level! ¡Cargando, cargando, cargando! ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero pescado! ¡Me gusta el pescado! ¡Rebota! ¿Se me quedó pegado el personaje? ¡No! ¡Sí! ¡El pescado espacial para mí! Se volvió como loco el pescado especial. ¿Y qué es ese botón? ¡Ese mismo! ¿Qué pasó? ¡Er! ¡El cien! ¡El cien! ¡El cien! ¡El cien! ¡El cien! ¡Ay, pero ¿dónde fue? ¡Un pescado especial! ¿Cómo sería como una pescado especial? ¡Yung, Yung! ¡Ay! Ay Al 200 le pegué Al 250, 250 250 espacial Uy, ya no le pegué Ese se pegó Pegó Arriba, arriba, arriba 250 espaciales Ay, qué robota galita Me van a decir que voy a volver al mismo lugar donde quede así Quiero pegarme ahí Pegarme ahí Vamos, da la vuelta, da la vuelta Para comerme ese pescado espacial Pescado espacial, pescado espacial Y no tengo otro poder con otra tecla Al parecer, no Ok, esos espaciales, mira Barca espacial muere Sí No murió Y si ahora con el golpe mágico Tampoco murió Voy a la vacatura Y nos fuimos No, creo que no se puede ver con el otro Próximo level Cargando level A ver aquí Ay, no, no, no Mejor me voy Te vi un corazoncito mágico Aunque quería darle el mil No debería haberle golpeado aquí Es acá Bueno, eso tiene que ser Este es golpearlo aquí Es acá Próximo level ¿Eh? Oh, viajó Viajó, ¿no? Se mueve, ¿no? ¿Y qué suena? Así como Como martillando No debería haberlo No debería habernos Voy, que voy a ir No debería habernos ¿Habado? No debería haberse Que irá No debería haberse Estudar No debería haberse No debería haberse ¿Feliz? ¿Liz? Es que tenía un oído. ¿Hacia abajo? Tuk, tuk. ¿No? ¿Dónde fuiste? ¡No! ¿Por dónde fue? ¡No, perdí! ¡Otra vez! ¿Pero dónde tengo que ir? ¿No hay como un minimapa? Oye, supongo Yo estoy unesco manejando Hacia acá Nooo, era hacia aquí o no? No, no, era hasta ahí Tratar otra vez Eso me va a mostrar muy erona Otra vez Lo hicimos Vamos, ya casi, ya casi Empuja, empuja, empuja Ay Otra vez Muévete tú, pozo Hacia acá Hacia acá Hacia acá, hacia acá Ay, hacia arriba Hacia acá ¿O no? Ahí cuando suba, hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba No ¿Dónde caigas? Hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba Ay, qué demonios Acá, acá, acá Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos,我是 Hacia acá, hacia arriba Hacia ahora Hacia allá Hacia arriba Hacia allá Hacia arriba Hacia, acá acá Hacia allá Hacia acá Hacia allá Hacia allá Hacia allá Ponda re arrozada ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Gatito! ¡Hacia el lago! ¡No! ¡Se me va a ir! ¡No, no! ¡No, miedo, gato! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Ojalá, espero que ustedes puedan pasar esta parte. Yo lo voy a seguir intentando. ¡Infinitas veces! Creo que son muy apurenas. Es mi problema, ¿cierto? Creo que debería serlo más lento y de más puedo lograrlo. ¡Ojalá que ustedes puedan! ¡Y no se olviden de guardarme el link de juegos lindos! En... el grupo de fans de Facebook de Llorino Chubito. Y nos vemos en el siguiente juego de gatitos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!